y llegar a la final. Alex León Paredes Alex pasó de rojo a amarillo en esta semana y hoy deberá afrontar esta nominación con garra y coraje. Este guerrero entrena muy fuerte para quedarse con el Campeonato de Calle 7 y en este día usará todo su poderío para continuar en la competencia. El segundo nominado llegó luego de una ardua competencia entre equipos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ven a el equipo de color! ¡El rojo, señores! Emiliano Llaneseri El caudillo del sur está mentalizado en ganar Calle 7 Hoy demostrará de qué está hecho y esta eliminación será un obstáculo más que lo superará para llegar a la final y así obtener el Campeonato de Calle 7. El rojo, señores, se lleva el día Los rojos ganan dos pruebas, los amarillos quedan relegados Y ayer, la competencia se volvió aún más fuerte y el último nominado fue Mario Vélez Este carismático competidor ha forjado su camino en Calle 7 venciendo todos los obstáculos puestos en esta competencia Y hoy promete dar todo para continuar en Calle 7 Y hoy promete dar toda la fauna